¡Hola claneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, empezamos la semana con fuerza y hoy os quería contar unas cosillas que han pasado al final de las guerras de clanes, ¿vale? Pero aparte os traigo un invitado especial que nunca habéis visto, a no ser que me sigáis en Instagram, ¿vale? Os voy a dejar por aquí mi Instagram, ya sabéis, seguidlo en un Instagram flameante y os presento a Fito. Fito, saluda. Saluda a Fito, ¿qué tal estás compañero? ¡Madre mía! Es que me pone de la metona, es que no vea. Pero bueno, saluda a la afición. Este es un gran amigo de Tommy, ¿vale chicos? Así que espero que estéis preparados hoy porque nos va a acompañar durante el vídeo. Y por cierto, si a quien se lo ha preguntado no estoy en mi casa estoy en el centro de alto rendimiento de Master Lion EC, ¿vale? El club para el que soy influencer de Clash Royale. Y bueno, el tema de la guerra es que por lo visto, ayer hubo un bug y empezaron a contarse un montón de copas. Muchísima gente llegó como a 100.000 copas en el clan, que es algo imposible porque no ha dado tiempo. Pero bueno, es un bug que seguramente ya hayan arreglado cuando veáis este vídeo. Mucha gente ha ganado muchas legendarias porque claramente podían abrir muchos cofres, mucho oro, bueno, un montón de historias. Es la primera vez que voy a abrir un tesoro de guerra y luego nos vamos a echar las tres batallas de guerra que tengo muchas ganas ya que han introducido nuevos modos, ¿vale? Y acaban de ser las 12. ¿Habéis visto esa notificación? Hay nuevas cartas en la tienda. Ahora veréis si hay alguna legendaria interesante para utilizar las fichas nuevas. Así que bueno, es la primera vez que abro los tesoros de guerra. No sé qué va a pasar aquí. ¿Oro? ¿Oro? ¿Y más? ¡Ah, no! ¡Una épica! ¡Guau, interesante! ¿Una épica y es oro? Venga, tío, que yo quería la nueva carta. ¿En serio? Pero si parecía que iba a salir una épica. Bueno, pues me ha tocado solo eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡El bug! ¡Es el bug verdadero! ¡Ah, no! ¿Y por qué me ha contado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha vuelto a contar otra vez? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Si ya me había contado al principio del vídeo. Bueno, pues ese era el bug, chicos. Resulta que tú le volvías a dar a guerra. Depende del momento que estabas, pues... Pues te volvías a contar los puntos, te volvías a dar también el premio y esas cosas, ¿vale? Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Ah, mira! Tenemos esto y una... ¡Ah! La legendaria de la princesa. No vale... No vale nada, chicos. No me voy a gastar 40.000 de oro. Pero sí lo que vamos a hacer, como he comentado, vamos a... a la guerra, ¿vale? Vamos a la guerra que quiero jugar, por ejemplo, el portret de elixir. Me encanta el portret de elixir, chicos. Hay que estar muy atentos para jugar esto. Hay que estar a tope para ganarlo, ¿vale? Muy importante hay que estar a tope. Así que venga, vamos a darle con todo. Yo tengo un mazo de trío de mosqueteras con gigante, ¿vale? Que el otro día subí mazos de trío de mosqueteras con el duende gigante. Que, bueno, ¿lo recomiendo? No, realmente no lo recomiendo, ¿vale? El chaval ya ha gastado muchísimo elixir, ¿vale? No lo ha gastado, más bien lo ha perdido. ¿Vale? Muy importante porque tenemos... Tenemos muchísimo que gastar, ¿vale? Chicos, estaros muy atentos. Porque además, si utilizáis un ciclo como el mío con recolectores, que tenéis que gastar elixir por un tubo. Pero por un tubo, chicos. No podéis parar de gastar elixir. Porque si no, en cualquier momento ya tenéis 5 más delixir. Y eso es una pérdida. Una pérdida para tu paliza, ¿vale? Porque hemos venido aquí a dar una paliza tremenda al enemigo. ¿Vale? Ahí suelta el leñador. Así que le voy a saltar unos murciélagos que son buenos. Le pongo el reconector. Pone... Oh, ahí no la hemos liado, ¿eh? Ahí la hemos liado. Os aviso desde ya que la hemos liado. Voy a poner las mosqueteras aquí. Tenemos cementerio incluso. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía la que me está liando, eh! Lanzo unas flechas que son buenísimas. Vale, 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 vale. Me la está liando, ¿eh? Os lo prometo que me la está liando. Me la está liando máximo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, vale, vale. Lo controlamos. Vamos para la torre. Vamos para la torre. Lo hemos controlado. Vale, trío, tío, trío, tío. Rápido, trío, rápido. ¡Madre mía, qué locura! Da, da, impacta, impacta, impactó. Genial. Venga, tenemos el trío ahí abajo. Tenemos los... Vale, bien, bien, bien. Acaba de gastar el veneno. Utilizamos la potencia máxima. Hacemos corona. Genial. Vamos a por más. Vamos a por más. Que aquí no terminamos. Venga, genial. Voy a ver si soy capaz de meter por aquí el ariete y vamos a por las tres. Vamos a por las tres. Yeah, yeah, yeah. Vamos. Acaba de gastar también eso. Impacta. ¿Quién había dicho que no íbamos a hacer tres coronas? Vamos. Yeah. Venga, otro gigante por aquí. Están las dos mosqueteras atándole. Y simplemente he necesitado menos de dos minutos para ganar la primera batalla. ¡Vamos! ¡Grandísimo! Yeah. Muy bien, Fito. Creo que me ha dado suerte. ¿Quieres salir del vídeo? Súbete, ven. ¿Viste, ven? No quiere, chicos. No quiere. No quiere. ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo otra vez? Mira, mientras abro el cofretito este. Eh... Ahí estamos. Genial. Genial. Vamos a darle a la batalla, por ejemplo, de elección. Y, Fito, dile algo a los clareos, tío. Dile algo. Ay, chiquitín. Dile a... Bueno, chiquitín. Es un perraco que no vea, ¿sabes? Es un pacto alemán de los potentes. Dile algo, Fito. Preséntate. ¿Te vamos a hacer Instagram o qué, tío? Venga. Vamos a seguir con el vídeo. Venga, minero o... Oh, no, 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 no. Minero no. 100% mejor el... 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 El barril este de esqueletos. Ahora aquí tengo una encrucijada. Y es que realmente me gusta mucho... Uf. Y el 12-2. No lo sabía que era 12-2. No, creía que era una partida normal de elección. Aquí tengo una molestia muy grande. Mira, me hago eléctrico... Que no sé si soltar al mago eléctrico. Tío, es que la máquina voladora está chetada, ¿eh? Está muy, muy chetada. Uf. Que la máquina voladora, si se la damos a ella, vamos a tener un problema. Prefiero dar al mago eléctrico y ya está. Voy a coger el caballero. Y aquí voy a coger el espíritu de hielo. Venga, el espíritu de hielo. Venga. Esqueletos para ellos porque tenemos bastantes cartas para derrumbar los esqueletos. También me he traído por aquí a mi amigo el gigantito. Bueno, el gigantito. El baby dragón. El baby dragón. ¿Vale? Ah, he escogido el duende. Bueno, está bien. Ahora sale el elixir. Bueno, eso ya lo sabíais, que salía el elixir, ¿vale? Voy a empezar por aquí con bruja. Creo que Fito se escucha... Se escucha que se está rascando de fondo. No sé si llegáis a escucharlo. Pero bueno, por ahí está. ¿Vale? Voy a coger... La bruja es interesante. Voy a poner esto aquí. Espero que no metan una bola de fuego o algo así, ¿vale? Lo que voy a lanzar es esto. No, ¿para qué ponen ahí los... Uf, este... Yo sabía que no era buena idea. Yo sabía que no era buena idea. Ahí tenemos un millón de esqueletillos. Lance unas flechas que son un poco tardías. Vamos. Y bandida. Bandida, ¿eh? Atentos. Bandida. ¿La matamos ahí o llegará? Tengo un poco de miedo, ¿eh? Le voy a lanzar esto por si acaso. Y a esto una descarga. Hay un par de duendes que molestan. Ahora cuando se acerquen la... Vale, perfecto. No, el birro no. Iba a poner... Vale, rápido. Ahí está. Perfecto. Venga, vamos a matar a sus birros. Vale, tenemos un problema. Se llama gigante noble. ¿Vale? ¿Alguien también ha dicho que van a cambiar el gigante noble o van a hacer algo? No sé. ¿Algo se ha escuchado por ahí de un gigante noble que iba a hacer esto con lo otro? No sé exactamente. Ahí matamos a ese bichejo que a nadie le gusta. Y de repente vemos otra vez los... Los... Bueno, los reclutas reales que también ya sabéis que lo han modificado. Han modificado un poquito. Vale, voy a poner esto aquí para que se divida el daño de la bruja a la izquierda y los esqueletos a la derecha. ¿Vale? Que creo que va a ir bien. Sí, ha ido medio bien. La bruja va por un lado. Vale, ponemos esto por aquí. Y si me da tiempo... No, voy a robar el exil. Vale, chicos. Una movida que la bruja vaya y lanza... Bueno, ha sido buena esa, ¿eh? Ha sido bastante buena. ¿Mataremos algún esqueleto? No, no hemos llegado a matar ningún esqueleto. Pero se distraen y eso es bueno para nosotros. Vale, recordemos ese gigante noble, chicos. Dos, importante ese gigante noble. No sé para qué pone eso ahí, la verdad. Pero bueno, cada uno con su vida. Vale, pone esto. La adivino, la adivino, la adivino. Uf, casi. Vale, con eso le voy a poner también el fantasma real. Pone ahí el golem. Vean, las flechas ahora serían buenísimas allá arriba. ¿Sabes? Las flechas serían buenísimas allá arriba ahora. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Vamos. Grandísimo, ¿eh? Grandísimo. Eso puede ser un push interesante. Lanzo en espíritu de hielo. Lanzo ahí la bandida. La bandida que es buena. Vamos, vamos, vamos. Machacalo, machacalo. Descarga, descarga, descarga. Tío, impacta. Hombre, tío, impacta. ¿Cómo le ha llegado a impactar eso? Vale, la bandida que es buenísima. Ahí estamos. Esos bárbaros la están liando. Mil de vida. 800. ¿Eh? Le adiviné el minero. Le adiviné el minero. Sí, le adiviné el minero. Venga, aquí está la segunda batalla. ¿Y ahora me saca eso? ¿En serio? Qué fuerte que ahora me saque eso. No me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Pero bueno, sigamos hacia adelante. Vale, necesito aquí las flechas, amigos. Buenísimas las flechas. Vamos. Genial. Genial, aquí descarga. Descarga, descarga, descarga. Quítate eso. Ey, espíritu de hielo. ¡Vamos! Tumbamos la torre. ¡Hemos ganado la segunda batalla! ¡Sí! ¡Vamos! Madre mía, qué buenas batallas de guerra me están saliendo, chicos. Y ahora, ¿en serio tenía el globo así? Creo que lo hemos visto antes que se la ha dado mi colega. Bueno, segunda victoria. No me lo creo. Sale legendaria también. Y veamos. No sé exactamente. Este era el mazo de clásicos. ¡Puf! Me la juego, me la juego, me la juego. Que nos está dando suerte nuestro nuevo amigo. ¿Vale? Así que nos la vamos a jugar. ¿A qué sí, espíritu? ¿Qué te pasa? ¿Qué te toca? ¿Estás bien? Ah, madre mía. Qué perrazo. Qué perrazo. Bueno, contratatas. Veamos. Se supone que es el mismo mazo, ¿vale? Ah, no. No es el mismo mazo. Vale, pues yo creía que era el mismo mazo. Vale, no es el estilo de mí. No es el espejo. ¿Vale? Creía que era el espejo. Pero no, no lo es. Os lo prometo que quería que era el espejo, ¿eh? A ver, veamos, veamos, veamos. No me está gustando mucho, ¿eh? No me está gustando el matchup que nos ha tocado. No me está gustando nada, de hecho, ¿eh? Pero nada de nada. A ver, tenemos algo guapo que es los puercos, que es bastante interesante, pero no va chulo. No va chulo. Veamos. Voy a lanzarle esto. ¿Le hacemos la corona ya? No me lo creo. Vamos a ganar súper rápido esta victoria. Es que lo vamos a hacer ya, ¿eh? El dragón infrana para llegar y se va a cargar la torre del rey. Ha abandonado el chaval. Parece que tiene miedo al aniquilo. Lo hemos conseguido, chicos. Menudas tres batallas más impresionantes que vamos a hacer en el día de colección de guerra. ¡Guau! ¡Madre mía! Han sido de tres coronas dos y una de una corona. Lo veo bien, lo veo bien para empezar la semana, para empezar la nueva temporada de guerras. Y la verdad es que, bueno, el tesoro no me ha gustado mucho porque simplemente era oro. Pero bueno, pues va molando, ¿vale? Va molando. Así que disfrutemos, chicos. Decidme en los comentarios, por favor, cuántas victorias tenéis vosotros. Porque yo exactamente tengo 41 y la verdad es que las gano casi todas. Realmente creo que las gano todas. Así que, bueno, este ha sido el primer vídeo de la semana. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡A por todas! Si queréis pasarlo bien, pues bienvenidos al club.